Hola, bienvenidos a Noticias Cinco del Rey. Me llamo Chelsea Pettyjohn. Y me llamo Vanessa Smalley. Hola, parece que el tiempo en Limor será muy diversas. Este es el pronóstico de Limor esta semana. El domingo de miércoles hará parcialmente nuboso. El jueves y viernes habrá chubascos. Y sábado hará soleado. La temperatura máxima para esta semana será sesenta y nueve grados. La temperatura mínima será treinta y nueve grados. Hasta luego. Hola, bienvenidos a San Francisco. Me llamo Snow White. Y hoy está muy soleado, pero está un poco helado. La temperatura máxima será sesenta y tres grados. Y la temperatura mínima será cuarenta y seis grados. Ahora, vamos a El Sur a San Diego para visitar mi amiga Princesa Mini Mouse. La temperatura máxima será sesenta y nueve grados. Yo estoy en San Diego y el tiempo es muy feo. Este es un Tabasco muy malo y la temperatura máxima será sesenta y ocho grados. Y la temperatura mínima será cuarenta y seis grados. ¡Gracias por la elección de Barbie Air Mines! ¡Hola! Me llamo Gemma Doyle y está el pronóstico del tiempo para hoy. Hace muy frío y ahora nuboso. La temperatura mínima será treinta y nueve grados. La temperatura máxima será cuarenta y ocho grados. ¡Lleva tus chaquetas! ¡Arriba y arriba y lejos! A Fort Thompson, South Dakota. ¡Gracias por la elección de Barbie Air Mines! ¡Hola! Me llamo Kira Knightley y yo estoy en Fort Thompson, South Dakota. El tiempo para hoy está muy helado. ¡Copos de nieve cayendo! ¡Ahora se prepara a jugar en la nieve! La temperatura máxima será doce grados. Y la temperatura mínima será uno grados. ¡Ahora volamos a Juneau, Alaska! ¡Gracias por la elección de Barbie Air Mines! ¡Buenos días! Me llamo Supergirl. El tiempo para hoy está bruto porque está lloviendo. La temperatura máxima será treinta y cuatro grados. Y la temperatura mínima será treinta y cuatro grados también. ¡Traiga sus paraguas! ¡Adiós! ¡Hola! Me llamo Raggedy Ann. ¡Bienvenidos a Sao Paulo, Brasil! El pronóstico para hoy está aceleradora porque es tormentoso fuera con relámbulos y ruedas. La temperatura máxima será ochenta y uno grados. Y la temperatura mínima será sesenta y tres grados. ¡Hola! Me llamo Harry Potter. Y yo estoy en Springbok, South Africa. ¡Yo tengo sed! ¡Oh! El tiempo está muy, muy calor y muy, muy soleado. No te olvides de traer mucho agua. Agua, menti. Llega a la conclusión de nuestro informe el clima en todo el mundo con Noticias 5 del Rey. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!